Hola, mi nombre es Andrés. Hola, mi nombre es Denise. Y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos en el pueblo de San Lorenzo, en la playa de San Lorenzo. Hemos venido a comer, a almorzar, porque obviamente por acá la comida es buena. El apanado, el chicharrón, ya saben, comida de la costa. Aprovechamos y subimos el faro. Y para subir el faro hay un tramo medio largo, pero para uno puede ser largo, para otro puede ser corto de acuerdo a como tengan su físico. Bueno, y en este video les mostraremos como es el caminito para subir hasta acá y tener las vistas increíbles que se tienen de la playa, del pueblito, del mar y de las montañas. Algunas recomendaciones para venir a este lugar es que vengan ya sea en la mañana o después del mediodía. Primero en la mañana puede ser que no sea tan cansado, no haya tanto sol y en la tarde obviamente pueden ver el atardecer desde la vista que les vamos a mostrar. Otra cosa, tener gafas, gorra y protector solar. Sí, porque no hay mucha sombra. Y también cosas que les protejan del sol, porque aquí pega súper fuerte el sol si es que vienen en un día soleado. Si vienen en un día que es nublado, aún así tienen que ponerse protector solar. San Lorenzo es una parroquia rural del Cantón Manta. Está ubicada a 30 kilómetros desde el centro de Manta y a media hora hacia el sur en la ruta del Espondilus. San Lorenzo es portador de paisajes maravillosos, vistas sin igual, atardeceres cautivadores y probablemente dueño del faro más famoso del Ecuador. San Lorenzo es un preparador entre vistas y chatas. Para subir a este mirador tienes dos opciones. La primera es llegar hasta el parqueadero tal cual nosotros lo hicimos, subir hasta el faro y luego descender a la playa si gustas. La segunda opción es subir por la playa, el inicio del sendero se encuentra ubicado casi al final de la misma. Cabe mencionar que el sendero cuenta con 800 escalones a lo largo de su recorrido. El inicio del sendero es la luz del ensorado por el mar. La segunda opción es irá a la luz del 10. La segunda opción es irá a la luz del 2 de αes North Korea y una bomba de su recorrido. El enero se encuentra muy bien. Cabe mencionar que el estribillo de la huella es el error para elishaparado, alegría y el sujeito. El inicio del nariz 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 de nariz. Ay, que cansado La verdad que es muy cansado Todo el pueblito como se ve Para hacer este recorrido Tienen que tener Un buen físico Porque si es cansado Y el camino no está perfecto Pero se ve Demasiado bien Una muy buena vista Y ahí llegamos Se hace larguito pero Sirve de ejercicio La vista es Hermosa ¿Cómo te sientes? No puedo hablar ¿Qué le puedes decir a las personas que no han conocido y le invitamos a que vengan? Que le entregan agua y proteger el solar Porque es muy cansado Si Si no tienen físico, no me entienden Aunque hay dos subidas En realidad esta es la subida y la de frente es la bajada Esta es la vista De la parte de atrás Del paro Aquí podemos ver a las personas Esta de aquí es la subida Las personas están yéndose por ese lado Porque hay un estacionamiento en la parte de abajo Y así pueden irse obviamente En sus autos Y aquí Podemos ver El pueblo de San Lorenzo Que es pequeño Pero muy bonito Y la playa Se ve el mar increíble Porque es una vista increíble Increíble Y aquí tenemos el faro ¿Se ven? Aquí Visitado por muchas personas Aquí también pueden encontrar artesanías De este lado Vamos a darle la vuelta al faro Y esta es la bajada Esta es la bajada Que te lleva a la playa Obviamente hay ciertos Lugares para descansar Como una choza Para descansar Ahí hay otra Y para tomarse fotos Obviamente con ese hermoso paisaje Que ven Y así pueden ver aquí Aquí hay turistas La gente puede venir Y yo qué sé Obviamente siempre con el cuidado Y siendo bien limpios Pueden traer una comidita En bandejita Y en una terracita Pues a la final Pueden tener una buena convivencia Comer una copita Una colita Poner musiquita con un parlante Y pasar una tarde Porque digamos que hay personas Que quieren ir a la playa O no estar en arena Sino que quieren estar como más calmados Pues al final Este es un buen sitio Si estás abajo En arena Con el viento Y pues no sé La calentura también Es la misma arena Pero esta playa Al tener esto Pues se puede Como que ir a la playa Pero estar en un ambiente bien chévere Y poder disfrutar del mar Del viento Sin que el sol te dé Porque tienen techo Y pues Lo más hermoso Que es Escuchar al mar Y sentir la brisa La brisa marina Y más de por otra vez A ver ¿Qué te parece esta vista? Y este lugar Me parece hermoso Tienes que venir Al paro de San Lorenzo Para que pegue esta vista En Esta playa Una de las Lindas playas Que tiene la ruta Del Spondylus Si recuerdan En el video anterior Nosotros pasamos Por esta playa Pero obviamente Pasamos No entramos Y En esta playa Es un poco peligrosa Bañarse en el mar Porque está como Metida Está así abajo Un hueco El agua es súper fría Aquí corre Full viento Como lo pueden notar Y También Hay creaderos De tortugas Como Desde aquí Se ve La arena Se ve bastante O sea Es bastante Terreno de arena Se ve chiquito Pero Pero Estando ahí abajo Es bastante Entonces aquí Vienen a nacer Las tortugas Y ya luego se van A su hábitat En el mar Y ahí abajo Le ponen como palos Para Y le hacen Como un cercamiento Para que las personas Los visitantes Cuando vengan No pisen Donde están En terra Las tortugas Sino que Si se les pone un aviso Esta playa Está cerca Del bosque de Pacoche Que les mostramos En el video pasado Y cerca De la playa De Lihuiki A diferencia De esta playa Con la anterior Esta playa Es totalmente abierta O sea Es a mar abierto En cambio La otra playa Es como Es como Se hace una piscina Son como Dos montañas Entonces Se hace como La piscina Entonces Por eso La marea Y las olas No son tan fuertes Y Es como Que más tranquilo Pero en cambio Aquí Si al ser Así como Metido Como Como dice Denisse Pues a la final Hay que tener Siempre cuidado Y también Cuando es Feriado Aquí las personas Vienen a hacer Mucho Lo que son Esos Esportes Extremos Entonces También Lo que es La banana O si no Eso que es Como surfear No es el nombre Ahí le va a aparecer En la pantalla El deporte Que es como Surfear Como un paracaídas Pero Aquí también Se hace bastante Eso Y en esa época Se ve chévere Porque Desde aquí arriba Se puede ver Así como Todo se ve Bueno amigos Esperamos Que les haya gustado Este video Pues Si les gustó Esta travesía Y La playa Denle un like Comentar Suscribirte Y darle a la campanita Para que YouTube Te recuerde Que subimos Un nuevo video Chao Chao Chau 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 Chau